La doctora Ader 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 Andrés Ader La doctora 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 Ader Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo. Bien, de verdad, tanto tiempo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo estás? Bárbaro, bárbaro. Bien. Bien, bien. Gracias. ¿Me casaste? Así es, me casé. Hace poco tiempo, en realidad, estoy... Bueno, recién empezando, pero hicimos un festejo muy chiquito e íntimo entre nosotros. Bien, bien. Sabes que con tu parte estamos distanciados y eso me parte el alma, de verdad. Sí, lo sé. Sé que se tiene mucho respeto también, a pesar de todo. De mi parte, sin dudas. Aunque Alfredo no me crea. ¿No te imaginas lo que hice para defender su presupuesto? Y, bueno, es que las medias tiendas con papá me parece que mucho no funcionan, ¿no? Y las investigaciones de Alfredo son largas, caras y poco vistosas. Indefendibles. Aunque él crea lo contrario. Bueno, yo justamente vine... Vine a hablar de él con usted. ¿Sí? No es una situación bastante delicada. Me acordé que usted desayuna siempre en este lugar, por eso vine a verlo directamente para que hablamos. Habla tranquila, como siempre. Sí. Lo que le quiero pedir es que... Que... Bueno, que quede entre nosotros lo que vamos a hablar. Por supuesto. ¿Qué pasa con Alfredo ahora? El tema no es solamente mi papá. Digamos que es una cuestión... ...familiar que está ligada directamente con su trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo de Alfredo? ¿Se me quema algo raro? Bueno, yo creo que usted sabía que mi papá está trabajando en el laboratorio de la granja de mi marido, ¿no? Sí. Bueno. No es tan fácil, tampoco... No sé, no sé por dónde empezar. Pero me tienes que contar, no entiendo. En tu paciente, que el espacio que se le da en la granja no es un espacio tan prestigioso como el que le daba el Estado. De cualquier manera, él sigue trabajando como siempre. Dentro de esas posibilidades, ¿no? Pero poniendo toda su energía, toda su entrega en el trabajo y descubriendo cosas de verdad increíbles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.